¡Uh! ¡No! ¡El gordo padilla! ¡Alto ahí, gordo inflón! Pero... ¿Pero y este qué hace aquí? ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Qué onda con ustedes! ¡Así te quería agarrar! ¡Así te quería agarrar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, qué haces aquí, eh! ¿Qué cojones es ese aquí? ¡Apaltad, hija mío! ¿Dónde cojones salió el normie este, hermano? ¡Aaah! ¡Apalta, coño! ¡Aaah! ¿Qué os lo vais a cargar? ¿Qué os lo vais a cargar? ¡Aaah! ¡Padilla! Estuve, estuve durmiendo para ver qué movimientos indebidos hacía miranda y la encontré con Padilla. ¡Aaah! ¡Te bajas cuatro tonos! ¡Te quedas quieto! ¡Eh, Tarantino! ¡Le viento al puto gimnasio! ¿Pero de dónde sale este? Yo no lo estoy escuchando. No lo sé, no lo sé. Yo tampoco estoy escuchándolo. La verdad. A ver, chaval. ¿Te he comido a ningún gato o qué? ¿Cómo que no me están escuchando? ¡Avento los pollo! ¡Padilla! ¡Pero Padilla! A ver, a este seguro que es el espabilado el otro día. ¿No me escuchan de verdad? No me la conté que no me escuchan. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Este es el que quiere follear? ¡Este es el que es un vergonzoso! ¡Míralo, mi hijo, míralo el culo! ¡Madre mía! ¡A mí no me mires! ¡A mí no me mires! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, amigo! ¿Cómo que no? Es una persona ridícula lo que es esa persona ridícula. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Sí, quéquele, quéquele! ¿Me escuchan? ¡Así te quería agarrar, Miranda, eh! ¡Te vi con el gordo Padilla! ¿Estabas ahí a punto de coquetear con él o no? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ah! Con mi peor enemigo, el gordo más puto de la ciudad. Mirá vos, agarré con la mano en la masa. Y si no fuera suficiente, si no fuera suficiente, están con el puto de Tarantino. El hombre más... ¿Cómo que puto tú? ¡Pita madre! Oye, ¿ya vale de pegarle, no? No, no vale, no vale. En ningún momento no vale. Escúchame... Siempre me golpea, nunca me pregunto. Que no te peguen, ya es suficiente. Mala fucking pito colto, que no vales para nada. Miranda no te melece y nunca te va a melecer. Mirá, mirá cómo me defiende. Mirá cómo me defiende. A vos no te melecerás gordo, eh. La concha de tu madre. ¿Sabes quién vive con ella? Vivo yo con ella. ¿Te acuerdas? Porque el día soy mejor persona que vas a decir tú en cuatro vidas. ¿En quién le es? Vos vas a ser mejor persona que yo el día que haga la mitad de hazañas y logro que he hecho yo, gordo. La hezaña es de mi puta. La hezaña es de mi puta. La hezaña es de si logro que dice tú. No cagas al tensión. Bueno, mano a mano, gordo. Si te da mano a mano. Perfecto. Pero sacame la esposa, sacame la esposa. Te meto una hostia que te revierto, tío, coño. Te metes una hostia, mira, la recalcada concha de tu hermana. No, 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 mira, mira, qué raro, con trampa. Ahí está con trampa, no voy a recontra, policía, gordo. ¿Cómo me toquéis a mí? Gordo, asqueroso. Venga, venga. Cualquiera, cualquiera, encima me dite con ventaja. La puta que te remil parió. Esto no va a quedar así, hombre, cuya panza sobre... Vale, vamos a ver, Padilla, que lo está dando para otro lado. Tomá, Tomá, Padilla, te la ponen en la villa. Mirá, mirá. Madre mía, la metralla es carano. Tomá, gordo, pelotudo. Soy mixto, soy mixto, gordo. Todo sea por el amor. Bájate cuantos tonos. Bájate cuantos tonos. Es que es como un salaní. Madre mía, se le está aportándose. Cansado de ganar el rodillo. Cansado de ganar, me pongo la puta. Toda la superficie de manera uniforme. ¿Habéis acabado de medirnos las pollas? Me cago. Dios. Venga, habla que le pudo. Ah, querés que te siga repartiendo, gordo. Mira, al final reparto yo y me quedo solo. Aviso, eh. Primera beso. Mira, lo único que repartí vos, Tarantino, son folletos de cómo ser más homosexual. ¡Pero bueno! ¡Eh, dámelo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué! ¡Dale! ¡Dale, Pín, dale! ¿Qué es más gángster que esto? ¡Miranda, eh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Tomá, vos también. ¡Aquí sea mi amigo! ¡Tarantino! ¡Me quedo solo! ¡Me quedo solo! ¡El compañero no! ¡Déjalo! 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 ¿Por qué te lo has bajado tenido, Tarantino, la porra? ¡Madre mía, guerrero! ¡Él es un guerrero! ¡Perdona, eh! ¡Es un malo! ¿Cómo se encuentra, cómo se encuentra? ¡Pit! ¡Ah, bien, bro! ¡Pero no le peguen, hombre! ¡Que es una buena persona! Buena persona es un puto delincuente pacotilla, lo que es ese. Mira, yo puedo ser un delincuente pacotilla, pero nunca una mala persona. Son dos cosas muy diferentes. Te puedo matar, robar, delinquir, asesinar. Y puedo hacer todo eso, pero nunca me van a encontrar dañándole el corazón a una dama. Sí, a Milanda le he visto llorar más una vez por tu puta culpa de mierda. ¡Ey! ¿Cómo ves? Vos le has visto llorar de mierda. Vamos a ver. Que va a llorar. Es que está por mí, sieta no tiene sentimiento, por mí no se siente nada, por mí hace mucho, y ya lo comprobé. Sí, sí que tiene, sí que tiene. A ver, tiene el sentimiento por mí. Sí que los tiene, sí que los tiene. Tiene muchísimos. Pero lo que haces... No pasa nada. A ver, a ver, un inciso. Ese? Eh, vos llorate por mí, Milanda, alguna vez, seme sincera. A ver. Escúchame, Milena. Yo lo por usted, yo lo por usted. ¿Cómo? No entendí, ¿a mí se me levanta? Sí, se me levanta, ¿querés ver? Mira, me bajo los lompas No, 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 levanta eso Mira, 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 mira qué arma Mira qué arma ¿Qué dices? Que Lelo, que Lelo Me cago en mis vueltas ¡No! ¡Aguerrero, no! ¡Ay, Dios! Que Lelo, no entiendo Aguerrero, que sea la última vez que le haces algo A ver, Pit ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo han puñalas en la comisalidad? ¿Tú le le estás a comentar? ¡Soy gángster! Es algo parecido, pero no es lo mismo, gordo ¡Corra! ¡Corra! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Guerrero, traiciona la ley! ¡Guerrero, la ley! Pero, ¿dónde va, Lelo?